El viernes 7 de agosto, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de 13 cargos contra la representante María Milagros Charbonnier Labriano, también conocido como Tata, su esposo Orlando Montes Rivera, su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonnier, conocido como Gaby, y Frances Acevedo Ceballos, asistente de Charbonnier. Acevedo ha trabajado en la oficina de Charbonnier en la Cámara de Representantes o en representación del Comité de la Cámara, presidido por Charbonnier desde 2013. Los cargos alegados en la acusación contra los cuatro acusados son los siguientes. Conspiración, robo de fondos federales, sobornos y comisiones ilegales, también conocido como kickbacks, y fraude electrónico de servicios honestos. Charbonnier, su esposo y su hijo enfrentan dos cargos de lavado de dinero. Además, Charbonnier enfrenta un cargo por obstrucción de justicia. El esquema corrupto al que los acusados acordaron no era muy complicado. A principios de 2017, Charbonnier infló el salario de Acevedo de 800 dólares quinceniales quinceniales a 2,100. Esta cantidad aumentó a casi 2,900 en septiembre de 2019. De cada cheque del salario inflado, Acevedo acordó que se caería con una parte y le pagaría una comisión entre 1,000 dólares y 1,500 dólares a Charbonnier, su esposo y hijo. Hasta julio de 2020, Charbonnier había recibido por lo menos 100,000 dólares en sobornos y comisiones ilegales de este esquema. Los objetos de la conspiración fueron que Charbonnier, ayudada, instigada por su esposo Montes Rivera, su hijo Montes Charbonnier y Acevedo. Malversó, robó, obtuvo mediante fraude y, sin autoridad, aplicó indebidamente propiedad que pertencía al Estado libre asociado de Puerto Rico.